hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les da las gracias por acompañarme en un videíto más y pues en esta ocasión les traigo lo que viene siendo un top 7 de 7 fragancias que ya tengo rato de no compartirles un vídeo de esta serie y pues déjenme saber ahí en los comentarios si quieren que les traiga más vídeos de fragancias porque en cuanto a ese aspecto como que sean un poquito atrasada pero espero por ahí ya tenerles más material y también pues me siento muy complacida muy agradecida porque ahí vamos aumentando como las tortuguitas pasito a pasito muy lento pero seguro y como les digo no es difícil llegar lo difícil es mantenerse y pues realmente me siento muy muy agradecida con cada uno de ustedes por dedicarme por regalarme parte de su valioso tiempo porque yo sé que todos todas somos personitas súper súper ocupadas que pudiéramos estar haciendo alguna otra cosa en el momento en que están mirando ahí el vídeo y definitivamente me siento muy complacida y les agradezco infinitamente todo su apoyo y pues parte de de mí ahora sí de que de darles a conocer cómo es que yo puedo gratificarles ese apoyo pues es mandándoles saluditos a los que siempre están al pendiente a los primeros a los que les llega la notificación y corren a mirar el vídeo o de igual manera cuando me solicitan algún pues algún vídeo en especial o que desean saber sobre algo trato de hacerlo lo más pronto que pueda siempre y cuando pues también tenga el material que se requiere porque si en ocasiones me piden así como reseñas de fragancias que pues no las tengo y me es difícil en ese momento adquirir entonces pues también ahí les pido poquita paciencia pero pues continuando con lo que es el vídeo en esta ocasión que es el top de siete fragancias y van a decir y de qué son esas fragancias pues ya vieron en el título les traigo el top siete fragancias para usar en esta temporada de calorcito siete perfumes de catálogo ya saben me enfoco en los de catálogo pues les traigo siete fragancias o siete perfumes de catálogo con notitas de grosella exquisitas para este calor entonces para este clima que ya saben enero como es en febrero loco marzo otro poco porque de repente ahorita amanece así súper nublado en algunos lugares ya está como lloviendo y ya de ratito un calor intenso que hay no sabes ni dónde esconderte y después ya en tarde otra vez el viento sopla con una fuerza que agárrate mamacita porque el viento te lleva aunque si están chanchitas como yo pues ahora sí que se necesita más que un viento un tornado verdad y pues ahora sí este vamos a continuar con los saluditos especiales para guendolín avilés lobato para miriam cruz y su hija cielito para venillo 15 pequeña con estilo damaris ruiz catarinita oficial laura lauras yo soy sandy porfirio doc manualidades y mundo digital elisabeth martínez master crush y 90 y rubikán y ahora sí voy a continuar ahora sí a los minutos tres como treinta y tantos segundos por ahí les voy a estar dejando una descripción para que si quieren ir directamente a lo que es el top voy a mencionar la primer fragancia que recientemente les subí reseñita de ella y pues es la senses pink que pertenece a lo que es el catálogo de stanjon es una fragancia muy económica y si no miraron la reseña pues los invito a que vayan y chequen son como dos o tres vídeos atrás de este de realmente es una fragancia súper exquisita que se las recomiendo para esta temporada de calor para esta primavera es una fragancia floral que tiene una notita frutal ahí de lo que es la pera y también tiene fresias pero se destaca una notita de fresa también y súper enmarcada lo que es la grosella o sea es una fragancia mega mega exquisita muy rica para esta temporada primaveral y también para esta época de calorcito que realmente te va a hacer sentir así súper relajada a la vez te va a hacer sentir fresca a la vez te va a hacer sentir muy sensual también y que es para usar en cualquier ocasión tanto para el día como para la noche y también no hay límite de edad así tengas 102 años realmente es una fragancia que te va a encantar aunque en algunos casos me han dicho que no es mucha su duración en lo personal a mí sí me ha durado pero que bien vale la pena porque les digo está al alcance de cualquier bolsillo y pues entre sus notas también tiene lo que es la peonia que es como que también esa florecita que destaca en esta fragancia y pues esta sería la primera opción que te recomiendo de este top 7 y como segunda una delicia que también hay me encanta me encanta y esta es luminata esta pertenece a lo que es el catálogo de abón aunque no es así como que muy económica porque pues se encuentra como dentro de las de alta gama pero también de repente la podemos adquirir en promoción y esta fragancia es muy rica para el calorcito realmente a mí me gusta más para la época de calor que para el frío hay a quienes les gusta más pero la magnifique la otra es la que como que me gusta más para el frío está realmente la siento como que más primaveral más veraniega y dentro de sus notas también tiene lo que es una notita de pera frambuesa durazno también tiene lo que es peonia magnolia tiene un ligero toque amaderado ya en su secado pero muy suave y también destaca lo que son las notitas de las grosellas negras y también tiene una notita de lo que es la flor del jazmín es una fragancia floral frutal dentro del digamos que de la categoría de las dulcecitas muy muy rica también como para a partir de los 18 años en adelante y que la puedes utilizar tanto de día como de noche es una fragancia muy exquisita que créanme que la van a disfrutar bastante ahorita en esta época del año que estamos así como que qué onda no sabemos si ya va a llover si va a granizar si va qué onda con este clima y pues esta sería la segunda fragancia que les traigo en este top 7 y como tercera otra delicia de fragancia aunque pues también de repente por ahí he escuchado que no es de mucha duración pero que bien vale la pena es momentos libertad de esica es una fragancia con una notita entre ácida y dulce es una fragancia de concentración media es floral frutal y tiene esa notita que destaca mucho de lo que es la mandarina con lo que viene siendo el limón pero también ese aroma exquisito que en conjunto con estas dos otras notas lo que es el grosellero negro y también la frambuesa la hace súper súper exquisita para esta época del año también para el verano es esta fragancia es como primavera verano realmente y también no es así de las caras es está en un precio promedio realmente la puedes encontrar en la zona de las fragancias económicas o puedes adquirirla cuando está en promoción y por ahí ya tengo también me parece reseñita de ella les voy a estar dejando el link en la cajita de información para que vayan y chequen más ampliamente la reseña de cada una de ellas pero esta sería mi tercer opción de fragancias con grosellas exquisitas para utilizar ahorita en esta temporada de primavera y como cuarta fragancia les traigo una delicia de arabela que es luna este gatito rosita que está súper bonito y esta fragancia aunque es floriental amaderada y también tiene tiene una notita frutal es exquisita ahorita para esta temporada de primavera porque tiene dentro de sus notas en maracuyá dorado también tiene lo que es el grosellero negro el casis y también tiene las notitas de orquídea de vainilla sándalo es cremosita dulcecita vainillada súper exquisita no te agobia no te fastidia es súper disfrutable y la puedes utilizar tanto de día como de noche es una fragancia realmente mega exquisita no quiero atomizar las todas hermosuras porque voy a salir aquí toda bien fumigada pero ahí es una fragancia muy muy rica que tiene esas combinaciones de notas explosivas pero que a la vez se hacen sentir presente lo que es la primavera realmente me encanta porque se siente muy sensual muy femenina que también se las recomiendo y pues este es mi cuarta o es mi cuarta opción para este top 7 y como quinta fragancia como quinta opción les traigo lo que viene siendo de fuller cosmetics misterius aqua otra fragancia muy exquisita aunque tiene una notita entre lo dulce y un poquito cítrica también tiene una notita ligeramente amaderada pero lo que me encanta es su nota también de combinación acuosa frutal entre ellas lo que viene siendo la grosella la fresa la manzana es una fragancia deliciosa tiene muchísimas notas más es un aroma también para el verano pero también para ahorita lo que es la primavera se siente muy rica no es tanto floral es un poquito más afrutada pero realmente me encanta no importa la edad que tengas esta la puedes utilizar a partir yo creo que de los 13 14 años quizás ya de los 15 en adelante pudiera no gustarles a más pequeñitas pero hay niñas que ya les gusta utilizar las fragancias de mamá les enamoran estos aromas y pues su precio es económico a veces hasta en 100 pesos la podemos encontrar y lo más caro es 250 es de la familia floriental frutal si no me equivoco y es una exquisitez también por eso la decidí agregar aquí a este top 7 y pues continuando con lo que vendría siendo el número 6 otra delicia pero que ésta pertenece a lo que es el catálogo de arabella y me refiero a harmony esta fragancia pues es de las económicas anda entre 80 pesos hasta en 160 que es su precio regular viene así con este diseño de la florecita en color rosa y tiene la notita de lo que es el grosellero la grosella también tiene frutos rojos del valle también tiene rosas la grosella negra que les mencioné tiene notitas de vainilla y se siente un aroma a cereza también ligeramente dulcecito avainillado almizclado es una fragancia que aunque pues va como que más para las noches de invierno y de otoño yo la siento exclusiva como para cualquier época del año realmente cuando te gusta un aroma no importa si hace frío si hace calor tú lo disfrutas bastante pero por las notas así dulzonas que tiene digamos que va un poquito más enfocado para el otoño el invierno y más por las noches pero yo decidí agregarla porque aparte de que contiene lo que son las grosellas el grosellero es un aroma que se siente muy rico también para la primavera dulcecito así como que incita a que ay no sé como que a comerte así y se te antoja así algo afrutado así como un cóctel de frutas realmente aunque pues no tiene en sí lo que es un cóctel de frutas pero esa notita dulce pues te asemeja como si fuera muy frutal o sea realmente es frutal pero yo no la no la usaría exclusivamente solamente para lo que es el temporadas de frío yo la siento como que realmente que caería muy bien ahorita para lo que es la primavera también para lo que es el verano aunque pues hay que usarla con moderación porque pues si tiene unas notitas dulces un poquito altas que pudieran agobiar a las demás personas pero a mí me encantó y decidí ponerla aquí en este top 7 que próximamente les traeré uno más no crean que aquí ya se acabó y también ya para terminar con lo que viene siendo el vídeo en esta ocasión les traigo la última hoy que también es una exquisitez pero realmente no sé si todavía siga vigente en el catálogo y me refiero a hello brilliant que pertenece a Mary Kay esta fragancia es una delicia también tiene notitas de mango de toronja de mandarina en sus notitas de corazón tiene lo que es la grosella también tiene magnolia y en su secado es avainillada tiene esa nota deliciosa de lo que es la almendra garapiñada que por eso no pudo pasar desapercibida y tenía que agregarla a lo que es este top 7 de fragancias con grosella muy recomendadas para lo que vendría siendo esta temporada de primavera y pues coméntame hermosura si las conoces cuál de ellas tienes con cuál te quedas para esta temporada de primavera o cuál te gustaría conocer o cuál descartarías o cuál le agregarías déjamelo saber en los comentarios y de igual manera te invito a que me dejes tu pulgarcito arriba y también a que lo compartas con tus amistades por facebook por instagram por whatsapp por donde sea para que juntos crezcamos más y pues esto sería todo de mi parte hermosuras muchas muchas gracias por haber llegado hasta el final y esperen el próximo top que traigo más por ahí y nos vemos se me cuidan bye bye besos bye bye chau